Cinco semanas después de su nombramiento, el presidente del Consejo Directivo del IES respondió a las declaraciones del secretario de la Política que dijo que la institución está en quiebra. La categoría de análisis quiebra de la seguridad social no es la adecuada. La seguridad social tiene, como dije hace un minuto, una situación compleja, particularmente del fondo de pensiones y del fondo de salud. Sin embargo, minutos antes de que hablara el titular del IES, la Secretaría de la Política difundió un comunicado de Miguel Carvajal en el que este recula. Él dice, utilizando un lenguaje coloquial, empleé con inexactitud el término de quiebra del sistema del fondo de pensiones del IES para referirme a la difícil situación por la que pasa. Y se refirió el titular del IES a los efectos de la devolución del 40% del aporte estatal. Aquella decisión tan importante podría actualmente hacer sostenible el fondo de pensiones hasta aproximadamente el año 2035. La afectación a la seguridad social al eliminar este aporte estatal habría sido en total por 3.500 millones de dólares. Si la Corte Constitucional no decidía en derecho restablecer los aportes, la situación era otra. El 40% más otras condiciones. Esto trajo que actualmente en esos estudios que están publicados, la vida del fondo hable del 2023, actualmente. Y ahora lo que harán es realizar dos estudios actuales para conocer la real situación de la seguridad social. Esperamos tener el estudio actuarial del fondo de pensiones dentro del primer semestre de este año y del segundo semestre el estudio actuarial del fondo de salud. Y para ahorrar recursos, el IES tiene previsto reducir en gastos administrativos 400 de los 9 mil millones de dólares del presupuesto. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.